¡Pip! 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 Veo que tu corazón no está latiendo Moría por mí, creo que lo mejor sería dejarte ir Quiero tenerte en mis brazos con tanto amor, entre besitos Quiero dejar de existir y ser tu razón Pero si pudiera, yo te daría tus deseos en persona Pero si pudiera, no odiaría mi tonto corazón Solo soy un tonto enamorado de ti Quiero estar contigo por toda la eternidad Por cada estrella en el cielo, no te dejaré de amar Pero si pudiera, yo te daría tus deseos en persona Pero si pudiera, oh, oh, no odiaría mi tonto corazón Solo soy un tonto soñador Pero, pero solo tú puedes decirme lo que sientes Lo que tu cuerpo siente, lo que tu corazón quiere Solo tú, solo tú Y aunque yo lo quisiera, me lo vas a permitir